El presidente Mauricio Macri recibió esta tarde a las autoridades de la AMIA, de la comunidad judía, a horas de que se realice el acto para conmemorar, para repudiar lo que fuera el atentado que ocurrió hace 24 años en la calle Pastel al 600, donde en este momento está uno de nuestros móviles con Gastón Zulás. Adelante Gastón. Así es Daniel, muy buenas noches para todos. En tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia. Este será el lema, la consigna principal del acto que comenzará a las 9.53, la hora exacta de la explosión. Hace mañana 24 años, aquel 18 de julio de 1994, que dejaba 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Aquí en Pastel al 600, donde estaba ubicada la sede del AMIA, edificio que luego fue reconstruido. Ya está todo preparado, el escenario principal, con una gran pantalla, donde se leerán también ediciones conmemorativas. Y habrá tres oradores, Agustín Esbar, el titular de la AMIA, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y Mario Averbuch, el padre de Janina Muriel, estudiante de 20 años que trabajaba en el servicio social de la Mutual Judía. Como todos los años, se leerán los nombres de las 85 víctimas fatales, se encenderá una vela y se colocará una rosa en memoria de cada uno de los fallecidos en el atentado. Además, al cumplirse también mañana tres años y seis meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su madre, Sargal Funkel encenderá una vela en memoria de quien fuera durante 10 años titular de la unidad fiscal AMIA. Por el gobierno nacional asistirán el jefe de gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta, Gabriela Michetti y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Averbuch. No así el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien como bien decían, anticipábamos antes de los títulos, recibió esta tarde al titular de la AMIA, Agustín Esbar, y toda la comisión directiva para referirse a este aniversario. También tocaron el tema del ex canciller iraní, considerado uno de los principales ideólogos, el autor intelectual del atentado, Ali Akbar Afayani, Belayati, quien se reunió hace pocos días como funcionario todavía de Irán con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y tanto el presidente como las autoridades de la comunidad judía coincidieron también en incrementar las gestiones diplomáticas para dar con los responsables del atentado. Esto decía Agustín Esbar al término de la reunión en Casa de Gobierno. Le trajimos al presidente Macri el reclamo de justicia que, como todos los años, mañana vamos a plantear públicamente en la calle. Hablamos del estado de la causa judicial en el plano local y en el plano internacional, el pedido de captura para los responsables iraníes imputados por la masacre de la AMIA. Y específicamente le pedimos al presidente y conversamos con el presidente la necesidad de hacer más, de que el Estado argentino haga más para lograr atrapar a los iraníes que tienen pedidos de captura internacionales, traerlos a nuestro país para que rindan cuentas ante la justicia argentina, donde están requeridos desde hace más de 20 años. En los últimos días, bueno, tuvo la reunión de Putin con Belayati, el ex canciller iraní, uno de los autores ideológicos del atentado. ¿Han hablado sobre este tema también? Sí, mencionamos esa visita de Ali Akbar Belayati a Moscú la semana pasada y la desazón que sentimos, todos los argentinos me parece, porque una persona requerida por un crimen de lesa humanidad se pasé alegremente, sin ningún tipo de molestia. Es cierto que se cursó un exhorto judicial librado por el juez Canicova Corral, que llegó a Moscú en tiempo y forma, pero no produjo efectos. No tuvimos la fuerza como nación, aparentemente, de lograr que lo detuvieran y lo remitieran a la Argentina.